Todos mis pensamientos son para ti, quisiera yo pero no es así, sin embargo mi alma tiene ansia de ti, me estremezco a pensar en ti, mi vida enloquece si lejos de ti, no soy nada al quedarme sin ti, no soy nada, no soy nada, tuyo soy, tuyo soy. Me siento libre y esclavo a la vez, susurrar que te quiero ver, admirable te digo con mirada fiel, tuyo soy, tuyo soy. Cuántas veces te miro, te vuelvo a ver, permanezco contigo fuera de mi ser para gritar muchas veces en mi corazón, tuyo soy, tuyo soy Cuántas veces te miro, te vuelvo a ver, permanezco contigo fuera de mi ser para gritar muchas veces en mi corazón, tuyo soy, tuyo soy mi vida enloquece si lejos de ti, no soy nada al quedarme sin ti no soy nada, no soy nada, tuyo soy, tuyo soy tuyo soy, tuyo soy tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy Tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy Tú yo soy, tú yo soy